Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vais a asistir a un vídeo muy muy especial porque por fin, puedo decirlo, voy a hacer una zona para invitados en mi casa. ¿Eso qué quiere decir Black? Básicamente lo que he hecho es comprar un pepino de PC, voy a hacer un setup de la hostia y cualquiera persona que quiera venirse un día a mi casa a jugar con Terestrike, a hacer streaming, a hacer vídeos, va a poder hacerlo. Así que acompáñadme porque claro, tenemos que ir al salón donde va a ser la zona de juego y evidentemente no estoy solo, estoy aquí con mi compañero Roberto que siempre me ayuda. Es que fijaros la que he liado, o sea, aquí hay un montonazo de cajas. Estas son las piezas del ordenador y vamos a ir viéndolas una por una. Lo puedes hacer tú si quieres. Bueno, lo primero es lo gordo, ¿no? Que está aquí, como se me caiga. O sea, aquí tenemos, espero que se vea bien, es el i9... ¿qué? 9900K. 9900K. Muchísima gente me va a decir, Black, ¿por qué no compras el AMD 31900X? Que también va muy bien, etcétera, etcétera. No soy fanboy ni de Intel ni de AMD, que literalmente me suda la polla, o sea, así de claro lo digo. Básicamente he cogido el i9 porque he visto que en rendimiento en Counter-6 va mejor. Y la mayoría de gente que voy a invitar va a jugar CSGO, así que básicamente lo he escogido por eso. Sé que es un procesador bastante bueno que para Counter-Strike da de sobra, pero he visto que en rendimiento va muy bien en Counter y por eso lo he cogido. Vale, aquí tenemos la RAM, que lo pondré en la descripción, aquí que pone la Trident Z RGB. Son 16 GB cada una, así que por lo tanto 32 GB... 3600. A 3600. Maravilloso. Como veis, entiendo bastante de ordenadores. Aquí tenemos la fuente de alimentación. ¿En serio quedan chuches? En fin, esta es una Corsair, en este caso la RM850X. Y bueno, ya de paso que lo estáis viendo, lo saco por aquí. Aquí tenemos la joya de la corona también para mí, que me lo cargo. La RTX 2070 Super. No he decidido comprar la 2080 Ti porque como digo, como la mayoría de la gente va a jugar a Counter-Strike, yo no pienso que haga falta una gráfica tan potente, yo pienso que esta es bastante bien. De hecho, esta de oferta lo voy a dejar en la descripción. Y ni tan malo, la RTX 2070 Super de la hostia. Como veis aquí lo pone 8 GB de DDR6. Y aquí tenemos la placa base, en este caso me he decantado por una MSI Z390 Gaming Pro Carbon. Algo que añadirles respecto a esto. Supongo que una placa base más que de sobra para el ordenador que queremos tener. Va, estupendamente de sobra. Y aquí tenemos el ventilador refrigeración líquida, que es el Kraken X62 de NZXT. Siempre me ha gustado muchísimo lo de esta marca, así que me ha encantado por este. De coloritos, así que vamos a ver qué tal. Por cierto, que os preguntaréis, ¿y estas cajas black que son? Esta caja es un monitor, o sea, os cuento la película. Aquí mi compañero se va a encargar de montar el ordenador. Yo tengo que instalar los dos monitores, que ahora os enseñaré cuáles son. Este es el XL2411P, este es el XL2536 y esto, esto sí que va a ser la hostia, chavales. Esto es una silla que quiero que veáis más adelante. Y por último, que se me había olvidado, una caja de NZXT, la H710 que veréis después. Ah, por cierto, es verdad, tú, 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 el SSD, aquí lo tenemos, el Evo Plus. Y ya está, de Samsung. Vamos a montar, chavales, ahora veréis todo el proceso. Y este sería el vistazo genérico, que seguramente me lo vais a preguntar. Estas son las piezas del Super PC. Así que, como digo, aquí mi amigo Robert se va a encargar de eso y yo me voy a encargar de esto. Espero poder hacer al menos esto. ¿Tú qué crees? Que me encargaré yo también porque... Soy un desastre. Como veis, ya he montado el primer monitor, solo he tenido que poner la base, pero quiero que veáis una cosa. Fijaros la pedazo caja que es para el monitor, loco. Aquí está la otra caja, la podrían haber puesto perfectamente ahí, pero no. Prefieren enviarme una caja que, ¿qué pollo hay? Es Amazon, por Dios, los árboles. Vale, como veis, ya por aquí tenemos la placa. ¿Y qué más has puesto? Procesador. Y el procesador, maravilloso. ¿Dónde está el procesador? Ah, está, ahí se sube. Este, ¿no? ¿Eso es lo que cuesta tanto? Sí, 9.900K. Maravilloso. ¿Cuánto? 500 euros. Hijo de puta. Quiero enseñaros una cosa. Estaba por montar la silla y me he puesto sin querer a ver cuántos pasos hay que dar. ¿Cuántos hay que dar? 34. Estoy montando un puto armario del Ikea. Seguro que va a molar. Chicos, aquí tenéis la silla. Seguramente la mejor silla del mundo. Es lo más bonito que he visto en mucho tiempo. Fijaros en este bordado, por favor. Pero, como sabéis, la he montado yo. Y el problema es que ni sube, ni baja, ni hace nada. Así que la tengo que volver a desmontar y estoy hasta la polla, chavales. 34 putos pasos y tengo que volver a hacer no sé qué paso era, tío. ¿Tú cómo vas con el ordenador? Llevamos aquí ya una horita. ¿Qué falta? Estoy esperando a que termine yo para montar la silla. Anda, hay que tener. Sí, que lo estoy. ¿Qué te falta? Nada, ¿no? Ya he montado la ventilación. Me falta la gráfica y el disco duro. Y el disco duro. Que, por cierto, no os he dicho nada sobre esta gráfica. Si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, voy a sortear una igual con Aorus. Así que darle caña a este vídeo y, yo qué sé, levantar las manos para que monte esa puta mierda. Por cierto, una cosa para finalizar, que me lo estáis preguntando un montón. Black, tu setup. La verdad es que no ha cambiado nada. Como sabéis, sigo utilizando doble PC. Aquí tengo uno, que es el que retransmite. Y con este, que es el que tengo aquí, es el que grabo. De hecho, no lo sabéis, pero el PC de los invitados es mejor que el mío. Pero ya como tengo todo ajustado, prefiero que sea así. Cosas que tengo nuevas. Ya que yo no sé, un maruchán. La cámara, que como sabéis, antes se usaba el abrío y ahora utilizo esta Sony Alpha 6.000 y se nota un montón. Creo que esto tampoco lo visteis, que es el foco. Si os preguntáis por qué lo tengo de este lado, es porque lanzo una luz súper potente, como veis, y de esta manera no me daña tanto la vista, cosa que agradezco. Como sabéis, tengo un montonazo de figuras como buen otaku. Ahí tengo Fairy, bueno, estas creo que no las habéis visto, de la serie de Pokémon, que esto me las compré nuevas. La camiseta que ya instalé, como sabéis, la de SIP, es que me dio que jugó el Major. Y la firmada por todo el equipo de Astralis. Por aquí tengo más postes. Esto es lo que veis todo el rato detrás. Más figuras que tengo por esta zona, que yo creo que esto no lo estáis viendo. Y este es mi setup. Es que no ha cambiado prácticamente nada y por eso no he hecho ningún vídeo. A lo que íbamos, el tema del ordenador. Este va a ser el setup, ¿vale? La silla estoy por cambiarla, chavales. Decidme en los comentarios, la silla sí que estoy por cambiarla, el ordenador no. De periféricos he puesto el Hyper-S Alloy FPS. El que tengo yo es el Hyper-S Alloy. Antes habéis visto el Zowie, pero es que me está llegando el otro, porque yo prefiero sin teclado numérico. Pero aquí, bueno, que se apañe con el teclado numérico. He puesto la formilla de la Hall y eché Z11, si no me equivoco. El monitor este es el XL2536, 240 Hz, dinámica Curacy, Black Equalizer, lo tiene todo. Es el mejor monitor de mi punto de vista ahora mismo. El XL2411P es el monitor base de 144 Hz. Está a 200 euros, creo. Y si necesitáis un monitor, este es el vuestro de 144 Hz. Yo creo que es el más económico y el mejor calidad-precio. Por ahí he puesto también un Bungi, que ayuda muchísimo, porque ahí si no el cable se va a quedar atrás. Y ya, por fin, Roberto, menos mal, ya hemos montado el ordenador. No hemos tardado tanto, en verdad, ¿no? Lo hemos tardado poquito. Así es como queda el ordenador. Que bueno, mejor. Así. Y de hecho, Roberto va a hacer los sonores para que veáis cómo luce. Así que dadle ya caña. Y así es como luciría. Qué bonito, ¿eh? Me parece, mira, fijaros. La rambola, la hostia. Mira por ahí abajo. Es una auténtica locura la gráfica. Pues esta sería la gráfica del sorteo, chavales. Así que nada, chicos. Lo que vamos a hacer ahora es ir a comprar un ladrón e instalar el ordenador. Porque me falta que se me ha olvidado. Y nos vemos al final del vídeo con todo montado. Y ya, por fin, hemos acabado todo, chicos y chicas. Como veis, he puesto los HyperX, Cloud Alpha, la Logitech, Brio. Así es como queda el setup. Ahí tengo el ordenador. Ahora, ¿qué pasa? Falta instalar los drivers y todo eso. Si queréis ver el funcionamiento del ordenador, propongo una cosa. Si veo que alcanzan muchos likes, mañana ya tendréis el vídeo. Además del sorteo de esta RTX 2070 super para todo el mundo, ¿vale? Sería internacional. Además, os dejo el Instagram de mi amigo Rob en la descripción, que si te quieres despedir. Sí, que es un placer hacer este ordenador para Black. Y que espero que le podáis disfrutar a todos. Espero que os haya gustado, de verdad. Y por cierto, la silla al final me ha tenido que ayudar. Qué vergüenza. Pero ya se levanta, ya todo. Eso nadie lo sabe. Y chicos, poco más. Como digo, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y nos vemos mañana. Si alcanza este vídeo, muchos likes. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!